Bienvenidos a otro capítulo de Neonatología. Hoy veremos reanimación neonatal. En el momento del parto se produce una serie de cambios fisiológicos que definen la transición de la vida fetal a la vida extrauterina. Esta transición se produce sin incidencia alguna. Sin embargo, se estima que en el 10% de los recién nacidos a término se requerirá de algún tipo de intervención de apoyo, como reanimación neonatal. Este porcentaje de recién nacidos aumenta en aquellos recién nacidos que tengan una edad gestacional menor. Vamos a ver la valoración del recién nacido al nacimiento. A todos los recién nacidos, independientemente de su estado general, a su nacimiento, se les practicará el test de AFGAR. Este test informa sobre el estado hemodinámico y respiratorio del neonato, valorando 5 parámetros. Se realizará en el primer y en el quinto minuto de vida. Aquí tenemos el test de AFGAR. Para recordar los 5 parámetros, tenemos una mnemotecnia, que es acordarnos de la palabra AFGAR. La A de apariencia, veremos el color del recién nacido. Si vemos un recién nacido con una cianosis total, le daremos una puntuación de 0. Si vemos un cuerpo rosado con una cianosis distal en boca, manos o pies, le daremos un puntaje de 1. Si vemos un recién nacido rosado, le daremos un puntaje de 2. En cuanto al pulso, veremos la frecuencia cardíaca. Si no hay frecuencia cardíaca, si está ausente, le daremos una puntuación de 0. Si éste está en menos de 100 latidos por minuto, una puntuación de 1. Y si está más de 100 latidos por minuto, una puntuación de 2. En cuanto a la gesticulación, veremos la irritabilidad del recién nacido. Si no hay ninguna respuesta, le daremos una puntuación de 0. Si hay una reacción discreta mediante muecas, le daremos una puntuación de 1. Y si el bebé llora, le daremos una puntuación de 2. En cuanto a la actividad, veremos el tono muscular. Si hay una flacidez total, vamos a darle una puntuación de 0. Si hay cierta flexión en las extremidades, le daremos una puntuación de 1. Y si los movimientos son activos, le daremos una puntuación de 2. En cuanto a la respiración, vemos el esfuerzo respiratorio del recién nacido. Si no hay respiración, si la respiración está ausente, le daremos una puntuación de 0. Si hay una respiración débil o irregular, le daremos una puntuación de 1. Y si hay un llanto vigoroso, buena respiración, le daremos una puntuación de 2. Un puntaje de 7 a 10 es normal. Un puntaje de 4 a 6 se considera una depresión neonatal moderada. Si hay un puntaje de menos de 3 es una depresión neonatal severa. Si no tuviéramos un puntaje de AFGAR normal, se debe repetir el test cada 5 minutos hasta que el resultado sea mayor a 7. Ahora veremos la reanimación neonatal. La reanimación del recién nacido se define como el conjunto de medidas estandarizadas y de aplicación secuencial que tienen como finalidad evitar la hipoxia. En toda reanimación neonatal se efectúa una primera valoración inicial en donde se deben responder a estas tres siguientes preguntas. Si estas tres respuestas son positivas, haremos el apego piel con piel del bebé con su madre. Con ello facilitaremos el vínculo afectivo, la colonización cutánea por bacterias no patógenas y la lactancia de la primera hora que es de suma importancia. Si por el contrario estas tres respuestas son negativas, realizaremos los siguientes pasos. Evitar la pérdida de calor mediante secado o el uso de calor radiante en cuna. Debemos estimular al recién nacido, posicionar y permeabilizar la vía aérea con la posición de olfateo como lo vemos en la imagen y si es necesario la aspiración de secreciones. Asimismo debemos evaluar la respiración y la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es el dato más importante pues este nos marcará el inicio y el progreso de una reanimación. En donde tenemos diferentes circunstancias, una frecuencia cardíaca de más de 120 latidos por minutos con respiración normal haremos el apego piel con piel y revaluaremos al recién nacido frecuentemente. Si la frecuencia cardíaca es de más de 100 latidos por minuto pero hay una respiración dificultosa vamos a iniciar presión continua en la vía aérea mediante el uso de mascarilla facial. Si hay una frecuencia cardíaca de menos de 100 latidos por minuto y o apnea o gasping vamos a iniciar ventilación con presión positiva intermitente mediante mascarilla facial. Aquí nos dice que es fundamental iniciar la ventilación en el primer minuto de vida que es el minuto de oro y se recomienda empezar la reanimación con aire ambiente con una FiO2 de 21% e ir ajustándola según la monitorización de la saturación de oxígeno del recién nacido. Es recomendable la monitorización de la saturación de oxígeno y de la frecuencia cardíaca. Si después de 30 segundos de haber iniciado esta ventilación con presión positiva intermitente la frecuencia cardíaca continúa menos de 60 latidos por minuto comenzaremos el masaje cardíaco. La técnica más efectiva es la de los dos pulgares como vemos en la imagen y la relación con presión ventilación óptima es de 3-1. En este paso es cuando se valora además la intubación endotraqueal. Pasados 30 segundos de este masaje cardíaco la frecuencia cardíaca continúa menos de 60 latidos por minuto se administrará adrenalina. Se la administrará preferentemente por vía intravenosa. Puede utilizarse la vía intratraqueal mientras se consigue un acceso vascular apropiado que sería la vena umbilical pero no es tan recomendable debido a su absorción irregular. Si tras estas maniobras el recién nacido no mejora se debe plantear la posibilidad de que exista un neumotórax, hipovolemia, ventilación inadecuada u otros diagnósticos. Pero ¿cuánto tiempo debemos realizar la reanimación? Hoy en día existe controversia sobre cuándo parar una reanimación. Si no hay respuesta las recomendaciones actuales sugieren que tras 10 minutos de haber hecho la RCP correctamente el recién nacido no presenta ninguna respuesta tiene un upguard de cero o si la frecuencia cardíaca continúa siendo indetectable puede ser razonable interrumpir la RCP. Sin embargo la decisión debe ser individualizada. Ahora veremos la reanimación en situaciones especiales. Estas situaciones especiales son un líquido amniótico teñido de meconio y un recién nacido prematuro de menos de 32 semanas de gestación. En cuanto al líquido amniótico teñido de meconio después del parto se debe ver si el bebé está deprimido o no para así continuar con el mismo algoritmo de reanimación. Podemos realizar también la aspiración de meconio de la tráquea mediante intubación sólo en aquellos que no responden a la ventilación. En cuanto a los recién nacidos prematuros de menos de 32 semanas de gestación especialmente se dice que hay una mayor probabilidad en este grupo a que el bebé necesite de algún tipo de técnica de reanimación. La estabilización térmica es de suma importancia para evitar la hipotermia. Para ello se recomienda usar bolsas de polietileno o también gorritos. Todos los recién nacidos que tengan menos de 30 semanas de gestación requerirán soporte con CPAP. Si hay hipoxia refractaria se debe valorar el uso de surfactante endotraqueal. Espero hayas aprendido mucho con este video. Si te gustó dale me gusta y sígueme. Nos vemos en un próximo video.